Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en el LOL, en el modo aburf Y esta vez no traigo ninguna skin personalizada, porque las de KSOP son muy feas, de verdad Vamos a abrir el programa, que nos da tiempo Y os enseño las skins, o sea, son super feas Eh, ¿dónde está? Se la habían mirado antes, bueno, vamos a buscarla, da igual Eh, Casio, 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 la de dragón O sea, princesa dragón es fea, coral es fea, sexy es fea Lavaboard es fea y la de nude es fea O sea, la que más se salvan es esta y esta Y luego esta, pero estas dos ni en broma O sea, que son mucho más feas que por ejemplo la de Eterna o la de Colindio de Jade, que es la que voy a utilizar ahora Eh, son muy feas, de verdad Y entonces os preguntaréis, si, ¿por qué subo la partida? ¿Por qué la grabo? ¿Si no tengo skin personalizada? Pues porque me gusta Casio Pea, de verdad, me encanta Vas, estaba buscando ahora algún personaje Así, tipo serpiente y demás para jugar Y Casio Pea me viene perfecta ¿Por qué tipo serpiente? Eh, no lo sé Me gustan, me gustan las serpientes, la verdad Aunque les tengo miedo Pero me gustan Es que me encanta, de verdad Es súper chula Y aquí en este modo, Casio Pea es la leche Porque tienes la E, por ejemplo, manera permanente O sea, no utilizas un básico en toda la partida No sé si he subido alguna con Casio Pea No me acuerdo Pero bueno, aunque se repita da igual Mola muchísimo verla en la partida Como estaba diciendo, me gustan las serpientes De hecho, bueno, la saga de libros y películas de Harry Potter las conoceréis En Hogwarts hay una de las casas que se llama Slytherin Y de hecho es mi favorita Y eso que no empatizo, creo que con ningún personaje de Slytherin Bueno, sí, con Con alguno sí, con alguno sí No con muchos, pero sí con alguno Pero de hecho es mi casaja favorita Y me encanta Me encanta el tema de las serpientes Y estaba buscando, de hecho, algún personaje Que tuviera alguna Alguna Slytherin basada en Harry Potter Para traerlo Y para que necesite un personaje basado en la saga O sea, una skin personalizada cuando El mismo juego ya te trae a Kaseopea Bueno, ahora nos puede estar costando un poco Porque ella está muy para atrás también Vale A todo esto ya que tiene Ignite, ¿no? Vale Bueno, ella o él No sé quién hay detrás Vale, me ha matado por hacer el tonto O sea, vamos a tomarnoslo en serio Anda Vamos a comprar más AP, por supuesto Vamos a mirar otra vez Y esta vez es Slytherin Esto va por Slytherin Y hay que hacerlo bien No, no, no Vamos a marcar aquí el SS Podemos marcar el SS Y que aparezca Nos va a mantener bastante a rango Nos va a mantener muchísimo de hecho a rango Vale, no podemos arriesgarnos De hecho que es Es muy tóxica O sea, es un juego a bella Me refiero Es tóxica la de Nidia La otra partida Porque solo me ha tocado Kaseopea 2 Contando esta La otra que jugué fue mucho más fácil No recuerdo contra quién me tocó Pero de verdad que fue mucho más fácil Que esto Bueno, moriremos Pero aquí es muerte mutua Ah, bueno, no Que ya tiene la pasiva del huevo Cierto Bueno, no pasa nada Vamos a comprar esto Un poco de vida Se me había olvidado Su pasiva Es una jodienda 3-0 Pero con dónde ha matado O sea, nosotros Nos ha matado dos veces Sí Bueno, entonces Se ha matado de algún otro lado Bueno, no pasa nada No pasa nada O sea Somos Kaseopea Esto remonta muy fácil Este campeón Y aunque ahora Nos esté ganando en línea Y puede que nos gane la línea Luego remontamos muy fácil Vale Vale, ahora tenemos ya La ulti también Eh, bueno Técnicamente es 1-2 Y técnicamente Los suyos 2-1 Es 3-1 Porque ha matado en otro lado A lo que voy es Que como veis Eh, poco a poco Vamos a ir ganando ventaja Ella también O sea, ahora ha ido a base Ha muerto Ha venido con objetos Lo mismo que nosotros Eh, tiene este cosine Que le permite Farmeas más rápido Aquí la verdad Me parece una tontería Porque ya farmeas rápido De por sí Sin importar el campeón Que tengas Pero bueno Oye, si ya lo tiene Vale, nos han cerrado ahí Nos han cerrado en la madera Y no hemos tirado la ulti Vale, tenemos que tener cuidado Con eso Es una tontería Enorme Lo que acaba de pasar O sea, fue una estupidez Y no sé por qué Tenía pensado Entrar por aquí Está esperando el flash O algo No sé qué estaba haciendo No, no preguntéis No lo sé ni yo Vale, tiene esta ulti permanente Y... Vale, ya veo su estrategia Su estrategia es encerrar Por un lado Sí Vale, ya entiendo su estrategia Tenemos que abusar Cuando lo pillamos así Porque si no abusamos Cuando lo pillamos así Estamos muertos O sea, hay que pillarla con la ulti Y abusar Eh, abusar muchísimo de ella Eh... Vamos 2-3 O sea, que ya iría 3-2 Estamos ahí Bastante reñida la cosa Eh... Quiero conseguir este objeto Voy a esperar un poco Por el loro Aunque nos Saque un poco de ventaja Por esperar Ya nos sacó una ventaja De un minion Un poco de experiencia Pero no pasa nada Vale, ya tenemos flash Así que si nos la intenta Volver a hacer Podemos hacerse la fácil Nos tiramos de frente Y... Tiramos la ulti Vale Vale O sea, está muy claro Lo que nos intentó hacer Sensu Ostras No me había fijado Que si escribe Cuando está con el huevo Le pone La marca del huevo O sea, no le pone Eso es muy interesante ¿Veis? Huevo Nibia No pone Anibia Pone huevo Nibia Porque está hablando Un juego de Anibia Está muy chulo No sé lo que intentó No sé lo que intentó hacer Ahí Su compañera Compañero Lo que hay detrás De la pantalla Eso ya no lo sé yo Eh... B No sé que estaba intentando Hacer B Vale Vale Tenemos el flash Solo tenemos que aguantar aquí Este juego Vamos a tener un flash Y dar estas vueltas Intentar seguir metiéndole daño Todo lo que podamos Poco a poco Muy bien Vale Todavía no tenemos el flash Tenemos que aguantar Y vamos a poner aquí un ward también No me arriesgo Vale Creo que ha vuelto a base No lo sé Si ha vuelto a base Sería buena idea Que volvamos también No, no ha vuelto a base Nos tiene ahí a rango Bueno, de hecho Mientras esté el área No vuelve a base También es cierto Me da tonterías que digo Y así no va a ganar experiencia Ni va a ganar nada Si estoy viendo a pique Y ya está Lo han intentado Pero no les ha salido Vale Ahora sí que nos vamos a base Porque nos podrían matar fácilmente Y como vamos 6-3 ¿Veis? Se remonta fácil Y más aún Si a nosotros vienen Y nos ayuda Se suicidan ellos Ayudándonos a nosotros Aunque estuvimos a punto De morir Contra A pike Vale No podemos comprar botas Ya que somos alivia No olvidéis eso Por lo tanto Es algo de oro De oro Que nos ahorramos Y morgamos el SS Ya que aquí falta alivia Vale Aquí está No tenemos el flash Lo hemos utilizado Vamos a poner aquí esto Vamos a poner aquí esto Muy bien Hay mucha gente Y no sé si vienen aquí O van al dragón Así que En cualquiera de los dos casos Vamos a ir Vale Bueno en realidad Si, si Hizo bien la ayuda No era necesaria del todo Pero funcionó bien Vamos a ver Si podemos comprar esto Y vamos aquí A quitar este ward Que hay A ver si nos da tiempo Vale No nos ha dado tiempo No pasa nada Pero diríamos que era con dragón Podría comer el dragón solo Bueno Me ha pillado refilor Por lo tanto me ha hecho rayo Perdón Tiene más AP que yo Eh, sí Pero un poquitín más Teniendo en cuenta Que tiene el sombrero Bueno, también es verdad Que yo tengo tres objetos Vale Tengo la ulti Y tengo el flash Eh Si hago una especie De baiteo No sé cómo La verdad Pero una especie De baiteo Podría salir bien La cosa Bueno He hecho el baiteo O al revés Y ¡Suscríbete! Vale, ahí me ha pillado, ahí me ha pillado Ahí me ha pillado muy bien Vamos a tirar por el sombrero Vamos a vender esto Para poder comprar la otra parte del sombrero Vamos a comprar Vamos a comprar otro que está de estos Ponernos el azul Y ahora, si podemos, vamos a ir a por el dragón En todo pues están puseando Por lo tanto, supongo que irán a ayudar Hay unos cuantos muertos En bot hay uno Yo lo veo, lo veo posible Lo veo muy posible hacerlo Vale, lo veía posible hacerlo Ahora ya no Así que vamos a darle caña a toda la que podamos Gracias Gracias Vale, no habíamos tomado el bot Vamos a tomar el bot ahora Casi, casi Bueno, me metí demasiado Y con los tres ahí Así que no Venirnos muy arriba es malo Es malo porque pueden pasar estas cosas Pueden pillar y estás muerto Tengo ciertas dudas entre qué hacerme Bueno, de momento no vamos a revivir Vamos a comprar un libro de estos Y ya veremos luego qué hacemos Bueno, y nada más revivir Nos tiramos al dragón Pero vamos de cabeza O sea, está muy claro que están ahí Y está muy claro que o se lo hacen O se lo quieren hacer O sea, está muy claro que está Vale, ya está muerto Y perfecto Vamos por nosotros Ha salido súper genial la cosa Vamos a B A B tenemos ya asesinatos también Tenemos que parar a B Bueno, por lo menos defender la torre La hemos defendido Perfecto Vale, se ha tirado flash Bueno, no voy a tener minions Para Ah, ¿con qué me ha matado? Bueno, me ha matado No importa, también ha muerto Es lo importante al fin y al cabo Lo importante es que aunque muramos Matemos Ya está Estoy dudando seriamente De ir a por esto De hecho, ya voy a por eso No hay duda alguna Más que nada porque Cuando me pillan y estas cosas Puedo tirar el Zonia Y hago una especie de mini baiteo O de, no sé Mini esquivo de habilidad Mejor dicho Entonces nos podemos defender De las habilidades Las esquivamos Nos defendemos Y podemos contraatacar Que es lo importante Vamos a tirarnos a medio Ya que están haciendo ahí cosas Entonces Es donde estamos más cerca De las cosas que estén ocurriendo Y de paso Tampoco Y de paso Si podemos tirar la torre Mejor que mejor Ya que aún no la hemos tirado ¿Veis? Ya está Torre fuera Vale Anivia mete mucho No es broma O sea, no puedo comerme el Stun Si me como el Stun Estoy muerto Voy a ir abajo Muy bien Vamos a seguir Por la jungla Es hasta que tengamos el azul Para poder ponerlo Muy bien Y ahora medio Vale Vi se fue a top Vi supongo que lo que quiere hacer Es pulsear Mientras los demás pelean Bueno Hasta que Vi llegue abajo Del todo Del top Tenemos tiempo Vale Vamos por allá ¿Por qué voy por aquí Y no vuelvo a base? Porque así aprovecho Para ir poniendo Cosos azules Y de paso Llego a la vez Que los minions No soy yo Pero quiero Bueno, los míos también Ya de paso Vamos Que llego al punto De confrontación De la línea Sí Ya sé que el laso Está con vida Pero tampoco me quiero Arriesgarlo tonto Vamos a pulsar Lo que podamos aquí Vamos a ir dejando Todavía Wards Hay que tener visión De la zona Hay que defender En medio Por supuesto Vamos ahora También Hay que tener en cuenta Que por aquí Tienen visión Así que aquí Peligro Vamos a ver Si podemos ayudar Ah Qué pena No pudimos ayudarla Pues vamos a ayudar En laso Se han hecho en laso De verdad Pues es que Pues es que iban a meterse Se han hecho en laso Fácil Así que Good game Workplay Porque este Ya está Se finir O sea Por su parte Ahora se atacan Todos Los cuatro Que están Con el laso Contra tres De los nuestros Pueden ganar Que no lo hacen Esa es otra cosa Pero si lo hubieran hecho Ya veis Ahí estoy Nada Y nos está quitando La visión Muy mal Vale Ya está El pique Vale, vale. Vale, hay que ir a medio Porque esto está poniendo la cosa muy difícil Eh, hacemos daño Pero es que ellos también, a Nibia Hacería muchísimo daño Y ya no vamos tan bien como íbamos Y nos van a tirar también en top ¿No? Según estoy viendo Sí, B quiere tirarnos en top Eh, a B puedo Puedo enfrentarla solo Vale, se ha hecho el dragón también Eh, porra, sí, tira ahí ¿Estás pulsando las habilidades? Pulse sin querer la D De hecho, con un pequeño toque Solo No salió la cosa Bueno Ha muerto uno, bien, bien Ha muerto tres, perfecto Eh, para David Y el bot, el bot Nada, tarde El bot tarde Bueno, han muerto cuatro Seguid en medio Seguid, seguid Seguid Tomad esto también Venga, podéis, podéis Hay cuatro Hasta que tardan en volver Lo podéis tomar, venga Vale, vale Bien, bien, bien Seguid, seguid Y seguid por esto también Good job Ah, que me he fijado en la cámara Vale, el medio ya está empatado Perfecto De hecho, re quité perfecto Udyrba lo loco Bueno, no pasa nada Udyrba lo loco Y nosotros vamos con los minions Bien, vale Muy bien, los minions siguen en mi También, como siempre Muy bien, el top también está muy poseado Perfecto, muy bien, equipo, muy bien Muy bien, vamos a poner esto otro Tenemos ahí un guard, vamos a hacer un Un cambio de líneas, aunque aquí, bueno, cambio de líneas Vale, vamos a matar los minions y hacemos presión Con hacer presión, simplemente, ya es más que suficiente Ah, no, no, mete demasiado y aguanta mucho No, 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 mala idea, mala idea Ah, sí, muy mala idea por mi parte A ver Hemos abierto los tres Hemos abierto las tres líneas Eh, Udyr tiene el naso, bueno, es el único Eso tampoco afecta mucho, pero es un punto, hay un detalle Lo bueno, hemos abierto las tres líneas Ellos tienen que defender las tres líneas Nosotros dos, una Porque ya ha vuelto uno Bueno, no está muy bien ahí el bichito Porque va a ir a medio y lo va a matar Eh, B estaba en medio, creo Sí, B lo va a matar, o sea, es un poco Es un poco inútil el bichin ahí, pero no pasa nada Eh, por supuesto, vamos a parar a esta A esta loca de rebate ¿En serio? ¿En serio se ha escapado? Bueno Tranquilos, que de aquí no pasa Ya me ocupo yo, que de aquí no pasa Tranquilitos A ver, me ocupo yo Pero, hombre Ok Lo bueno que mientras estén aquí Los minions de top y de bot Están buceando Por lo tanto Tenemos la ventaja Aunque no lo quieran Tenemos la ventaja de la presión Me guste o no guste También tenemos abiertas las líneas Y bueno, vamos a seguir haciendo presión Vamos a ir a pelear Ninguna presión No, nada de presión Que la presión puede salir muy mal Vamos a guardarnos la ulti Por si algún loco se quiere tirar Y vamos a mit, por supuesto Vamos a ir poniendo misión por aquí Vamos a seguir yendo a mid Vamos a por todas Y Gotten Warplay Hemos ganado Por Slytherin Ha salido la cosa muy bien Tenemos ahí Un puntito para perder Pero al final Hemos ganado Ha salido la cosa muy, muy, muy bien Siento que no haya traído Ninguna skin personalizada No había Ya habéis visto No había ninguna Bonita Vamos a dar Van a dar el honor También a Udyr Vamos a dar la caída Quiero repartir un poco el honor Al fin y al cabo Todos se lo merecen Así que Vamos a repartir Eh, nada Nos han dado honor S- Bueno, muy bien Eh, nada chicos Me despido por aquí Nos vemos en la próxima partida Bueno, muy bien